Listo plebes, vamos a hacer el super unboxing de... ¿Qué es eso que compraste papi? El perro de la semana, que tanto quería ¿Qué era lo que tanto querías? ¿Eh? Esto ¿Cuántos años tenías esperándolo? Tenía 10 años 10 años, ni 10 años tienes cabrón ¿Entonces lo querías desde que estabas en la panza de mami? Sí ¿Cómo se llama? Se llama Nature Bound Dice que se puede atrapar Aquí está como el dedecito que se lleva a los animales Y después lo puedes dejar caer aquí Es como una aspiradora, ¿verdad? Y se pueden ver ahí ¿Para qué? ¿Qué sirve? ¿Para cazar fantasmas? ¿O qué? Para los fantasmas, no insectos como box, peces ¿Y de quién es? ¿De él o tuya? Mía Ah, no te pases, ¿y él qué? Él dijo que se iba a comprar de él, pero igual se la voy a compartir también ¿Vas a compartirlo? Sí ¿Por qué andan viendo novelas? ¿Les gustan las novelas? Nosotros no Quitala, hay que poner algo mamarón como Goku, ¿ok? Ahora sí, ya puse algo decente aquí en la tela, ¿ok? Ahora sí, hacer el unboxing Mira, como mosquitos ¿Qué puedes atrapar? Moscos ¿Aquí hay artes en la cama? Mujitanas Ranitas ¿Pero cómo lo puedo reír eso? Sí, se pasaron de lanza ¿Cómo va a entrar una rana ahí? Baby, nada más la tienes que agarrar con la mano A ver, dale pues, ábrela ¿Qué es lo que trae? Trae la pistolita y la cajita ¿Nada más? Sí ¿Para eso fue tanto dinero? Sí, pero es bueno ¿Sí? ¿Qué es lo que es, mamá? A ver, ábrelo pues, hijo Oh, ahí tienes que cortarle, ¿ok? Cuidado que te vuelvas un dedo ¡Tengo un dedo! ¡Oh! ¡Alonso! ¡Venga! Dale pues Oh, tenemos más unboxings ahorita, ¿verdad? ¡Oh, sí! Algo más para nuestra colección de pendejaditas que tenemos ¿En serio, hijo? ¿Necesitas unas clases para abrir una caja? Una clase Pero sí necesitas, ¿verdad? Pero no hay Pero si hubiera así las tomadas, ¿verdad? Sí ¡Cuidado el dedo, hijo! Te lo vuelas ahorita y va a ser un fail esto Así, así Ahora sí ¡Listo! ¿Ya? ¡Listola! Yo sé cómo funciona, hijo De clase de tecnología alienígena es ¡Correal! ¿Es la que usan el ejército de Freezer? Sí ¿Sí? ¿Se parecen? ¿Nos pira? ¿No? A ver Más cierto, sí Sí, creo que sí Sí, a ver, jala la loncito A ver, limpia la alfombra, hijo ¿Esto la quinta que es cosa mía? ¿Eso la llevó? Sí ¿Lo regreso? Saca las demás cosas, papi Pónmelo ¿De dónde lo saco? Muy interesante Cuéntame más Qué interesante, cuéntame más Trabajar a ayudar otra vez ¿Otra vez? Sí, es que también hay que cortar A ver, no me tienes Las tijeras No están las tijeras No, con Dios Aquí están A ver A ver Cuidado Cuidado, hijo Es peligroso esto No lo intenten en casita ¿Ya? Ahora aquí Esto está bien equipado Estamos un ejército de frízers Desmadras todo el juguete La fritosa que la salgo Ajá Ocupamos la pecera del... 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 ¿De qué? ¿Cómo se llama de veras tu pescado, hijo? No sé si es de veras ¿Cómo se llama tu pescado, Alonso? No sé No, con nombre Pescado dirás como Génesis A ver, ya Ahora sí Sí Necesita pilas para que se prenda o qué? Oh, sí, mira Necesita... Ya tiene batería Se tiene que quitar Así, mira Espérame Te voy a ayudar A ver Se prende, mira Tiene una lamparita, ¿verdad? Para que lleva feliz ahí el insecto que vas a atrapar Pero dice que se agarra, lo ves y ya lo den así Si quieres tú, pues Oh, sí, pues Nada más es para apreciar su belleza del animal que encuentres Más es un... Sí, es un Pokémon Bueno, Pokémon ¿Quedó bonito? Sí Mañana lo vamos a ir a probar al parque, ¿ok? Y van a atrapar unos insectos a ver qué tal, ¿sabe? Ok, sí Mañana va a ser el review Hoy nada más fue el unboxing Creo que también tenía luz tu pistola, ¿no? Tu aspiradora, pistola, qué chido es Aquí cuando quieras atrapar una se cuenta Si quiero atrapar Mira, esta Si es de noche, a ver Si es de noche, préndela Eso sí es muy avanzado, ¿no, hijo? No No se lo lleva No se lo lleva No Necesitas probar A ver, busca una cucaracha, Alonso ¿No jala? Oh, ya jalaste eso Esto casi A ver ¡Oh, ya! Esto vas a dar cuenta si Si el insecto lo atrapo Y tengo que abrir esto para que se entre ahí Y después ya no Oh, y después lo sacas Lo cierro para que así no escape Y la carro Lo atro A ver cómo lo meterías Porque ahí tiene un mollito para que lo metas ¿Sí? Sí, pues para esos besos Sí Ahí está Ahí Como si fuera de echar gasolina Ajá Después lo dejo A ver, échalo Sí, lo echaste Sí, lo dejé algo Oh, así funciona entonces ¿Sí? Sí Ya te pate uno Ok, plebes Entonces mañana hacemos el review, ¿ok? Ajá Y ahorita saca lo demás que va a hacer el unboxing Lo demás que compramos para nuestra colección de caricaturas ¿Qué es lo siguiente que le vamos a hacer un unboxing? A ver, mira ¿Eh? ¿Qué compramos hoy? Son muñequitos de caricaturas Sí Sí, verdad Son de Rugrats De aventuras en pañales Sí Compramos los dos mejores amigos Ajá Es el Tommy Pickles Tommy Tommy Y el Carlitos que aquí se llama Chucky Chucky Pister Esa caricatura me gustaba ver cuando yo estaba como de sudaples Esa y también esta La de... Ajá Ren y Stimpy Esta caricatura estaba bien rara, bien asquerosa Pero estaba, estaba buena ¿Ya las has visto, verdad? No ¿No las has visto? Sí, estamos caprichos Sí, ¿verdad? Sí A ver, pues abran los plebes Sí Estas salieron a buen precio, valen a un dólar Un dólar Ajá Y se ve que son de... Buena materia De buen material, como de... ¿Qué será? Aluminio, ¿verdad? Ajá A ver, abrelos para ver de qué tal son de plástico Sí, míralo Míralo Oh, y también compramos unas golosinas de caricaturas de ustedes ¿Este es? De Chinchán No, ¿cómo se llama? Chinchán o Chinchán Chinchán y Chinchán ¿Sí? Sí, porque la voy a buscar en... El Alonso que es experto en esa caricatura ¿Cómo se llama papi? Chinchán Chinchán ¿Y esta? De... Doraemon Estas vienen siendo como las... Las de Nutella, ¿no? Ajá, algo así Los palitos de Nutella Sí, pero de primero... A ver, primero, abran una Abre tú, papito Me voy a abrir la de... ¿La de... ¿Cómo se llama este? Ren Creo que ese es el ren Sí, es el ren Este es raro El ren Y tú vas a abrir al Stimpy Al Stimpy Así que en la vida real Tú eres el Stimpy Y tú eres el ren, ¿ok? Ajá, está de grande A ver, abran los flebes Está bonito Ajá Mira Su tracerito, mira A ver A ver Mira, hoy sí pesa Sí pesa, ¿verdad? Un poquito Como que se siente no pesa Así que mucho Pero sí Como que pesa una tonelada ¿Sí? No A ver, Aloncito, el tuyo Este Ábrelo, pues, hijo A ver, ya va, ve A ver Vamos a ver Ya, hola Está hecho también de esto, ¿verdad? Sí A ver, ya, hola A ver, ya les pasaba De todo en la caricatura ¿Dónde? No, pero este no No enseña el culito ¿En la caricatura ¿Sí me lo enseña? Sí A ver ¿Por qué? Está así como que ¿Dónde está? Ah, sí Sí se parece a ti A ver, vamos a abrir Los de aventuras en pañales Vamos a investigar ¿Por qué le cambiaron Aquí el nombre a Chucky? Ah, sí A mí me le gustaba Ver la caricatura de Chucky No es caricatura Chucky No es caricatura Chucky No es caricatura de Chucky No es caricatura de Chucky No es caricatura de Chucky ¿Cómo al Alonso que le gusta la de Chucky? No ¿No te gustaba bien? Al rato la vemos, ¿ok? ¿Sí? Sí A ver, ¿qué tal está? El Chucky El Chucky Cheese ¿Qué dices? Chucky Chucky Oh, sí, hombre Este también era bien miedoso Como el Gohan Oh, sí Hasta hablaba como el Gohan Creo, de veras ¿Sí? Sí, maybe es el mismo traductor El que hizo el papel de Carlitos Ahí está, mira Está bonito y pesa Se ve de buen material Se ve que sí va a durar Para sus hijitos de ustedes, plebes Ajá Para que le pasen la colección a sus hijos ¿Eso? Este A ver, el tuyo, papi Y otra vez, como siempre El Alonso todavía no termina Hoy, la ventura es panada No, ya, no, ya Obedece, hijo Él ahorita es tu tutor O sea, yo ya fui Ahorita estás el responsable de ti, el Alonso Sí ¿Ya, Aloncito? Ayúdalo Ayúdalo, ahí sí Ayúdalo, ahí sí Mira, con su pañalito Así estaba el Aloncito hace dos años ¿Él no tiene pañal? ¿Qué te parece? Ajá ¿Él no tiene pañal? ¿Él no tiene pañal? ¿Él no tiene pañal? ¿Él no tiene pañal? No, pues él ya era un poco más grande, creo ¿Él no tiene pañal? Están bonitos A ver, ¿dónde los vamos a poner ahorita? Los vamos a poner con los plantas contra zombies del Alonso Acá ¿Sí, Aloncito? Sí Ahí van a ir Eso Un día vas a enseñar tu colección de plantas contra zombies, ¿verdad Aloncito? Sí ¿Sí? Sí Vamos, pues ahora por los siguientes plebes Ajá A ver, ¿cuál es tuyo? El El tomado me va a compartir Ok, entonces el tuyo es el de Chinchán y el tuyo de Doremon Pero van a compartir, ¿ok? ¿Vale? Las galletitas de Chinchán Sí Pero la verdadera caricatura no está en bolsa ¿No? No ¿Así vienen? Así vienen las cabras ¿Y el de Chinchán? ¿No se las echa de jalón, no? Sí Se las avienta todas como si fuera refresco Mira, ¿no? Mira lo que es lo de Alonso Mira, Alonso ¿Esto es el palito de Nutella? ¿No quieren como los de Nutella? ¿Los palitos de Nutella? No ¿Son como cereal esto, no? ¿Están buenos? A ver, pruébelo Está rico Tengo que ¿Eres el novita, ok? Sí El de Alonso es el gigante ¿Cuál está mejor? A ver, pruébelos Vamos a ver cuáles están más ricas, ¿ok? Abrela pues Vamos a hacer la comparación, ¿Plebes? A ver, ¿cuál le gusta más? ¿La de Doremon? ¿O las galletitas de Chinchán? A ver, empieza ¿Quién empieza? Yo Piedraba pelotillera Ok, piedraba pelotillera Piedraba pelotillera Piedraba pelotillera Te gané Ahí está, empieza el ángel A ver, prueba primero las de Chinchán Una ¿Qué? ¿Está rica? ¿Qué número le das? De ricura De ricura Nueve y medio Nueve y medio Sí Máximo diez Están ricas Están buenas entonces A ver, ahora prueba las de Doremon Alonso ¿Cuál? ¿En serio? Sí ¿Ganó la de Chinchán? Sí No, me gusta mucho la de Doremon A ver, ahora te toca Aloncito Prueba las de Doremon A ver No, eso es el primer No, ya, ya, prueba las de Doremon Prueba las de Doremon ¿Qué tal están? Dos ¿Buenas? ¿Buenas? Las verdad Dos mil Ahora dos mil No Ahí vas a empezar Del uno al diez, hijo Siete Siete, ok Ahora prueba las de Chinchán A ver, ¿qué tal están las de Chinchán? ¿Cuál está mejor? ¿Cuál te gustó? ¿Cuál gana? ¿Esta o esta? ¿Chinchán también? Ahora para la próxima nada más Vamos a comprar de Chinchán, plebes ¿Sale? Cuando se la terminen Esta la vamos a pegar con coralón Que la vamos a tener de recuerdo Porque vamos a empezar a coleccionar También cositas de Doremon, ¿verdad? Todo lo que encontremos De Doremon en Flushim Lo vamos a comprar ¿Sale? ¿Chinchán no? No, es que no venden de Chinchán Ajá Es más difícil encontrar ¿Sale, plebes? Mañana vamos a hacer entonces El revisado de De su aspiradora esa De fantasmas ¿Sale? ¿Sale? Dale, pues, plebes Digan bye 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 Bye